Buenas, voy a grabar el quinto video para la clase de Sistema Nervioso de Fisiología del Ejercicio. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ver, este es el último power de la última clase. Si bien acá en el apunte van a tener toda la información que necesitan, pueden complementar lo que vamos a dar acá con lo que les puse como lectura recomendada. Dos libros que están ahí y los capítulos correspondientes tienen bastante información y bastante clara y detallada sobre los temas que vamos a ver. Bien, en primer lugar tenemos que, cuando vamos a empezar a estudiar cómo es la fisiología del potencial de acción y de la sinapsis, tenemos que conocer los estados de la neurona. Por un lado vamos a tener el estado de reposo de la neurona, al cual se le llama potencial de membrana en reposo, en el cual la neurona va a tener una carga eléctrica negativa de menos 70 milivoltios. La neurona se encuentra con esta carga cuando está en reposo y en este estado predominan los iones de potasio dentro de la neurona y los iones de sodio fuera de la neurona. Ahí está, básicamente esa es la situación. Carga eléctrica negativa de menos 70 milivoltios, mucho potasio adentro, mucho sodio afuera de la neurona. La neurona va a tener una membrana que es semipermeable, que va a permitir solamente el ingreso del potasio y no el ingreso del sodio dentro de la neurona. Acá vamos a tener entonces lo que es potencial de membrana en reposo o neurona en reposo, que no está generando un estímulo eléctrico, un potencial de acción que es el estímulo eléctrico. Carga de menos 70 milivoltios, mucho potasio adentro, la K simboliza el símbolo del potasio en tabla periódica y el Na simboliza el sodio. Mucho potasio entonces dentro de la neurona, mucho sodio fuera de la neurona. En ese estado hay una carga eléctrica negativa de menos 70 milivoltios en la neurona. Bien, ahora, ¿qué va a pasar cuando o cómo va a generarse, mejor dicho, el potencial de acción? El potencial de acción va a ser el impulso eléctrico que se va a generar en la neurona, que se va a dar gracias a un estímulo químico de temperatura o de presión. Un cambio, un cambio químico, un cambio en la temperatura o una presión sobre la neurona, sobre el nervio, va a producir la generación del potencial de acción. En este punto en el que se genera el potencial de acción, la carga eléctrica de la neurona va a pasar de menos 70 milivoltios a menos 50 milivoltios. O sea, la carga eléctrica se vuelve un poco más positiva. De estos 15 o de 15 a 20 milivoltios de cambio que va a haber en el voltaje de la neurona, van a ser suficientes para generar un potencial de acción. O sea que 15 a 20 milivoltios es el umbral que una neurona necesita para que se produzca el potencial de acción. Si hay un estímulo en la neurona que produce un aumento del voltaje de 10 milivoltios y la neurona pasa de menos 70 a menos 60 milivoltios, no alcanza para generar el potencial de acción. Tiene que alcanzar un umbral de 15 a 20 milivoltios aproximadamente. O sea, tiene que llegar a menos 55 o a menos 50 milivoltios de carga eléctrica negativa para poder generar el potencial de acción. Ahora, cuando la neurona alcanza los menos 50 milivoltios, se genera el potencial de acción y ahí la carga eléctrica de la neurona va a aumentar positivamente muchísimo. Lo vamos a ver enseguida con un dibujito para que se entiendan más fácil. Cuando se produce este potencial de acción, se produce porque la neurona se despolariza. ¿Qué significa se despolariza? Que la membrana que recubre la neurona, que antes era semipermeable, que solo permitía el ingreso del potasio y no del sodio, ahora de repente se vuelve permeable al sodio, por un pequeño momento. Entonces, gran cantidad de sodio que está fuera de la neurona va a ingresar dentro, lo que va a generar un aumento importante del voltaje de la neurona llegando hasta más 30 milivoltios. ¿Está? O sea, va a ingresar todo el sodio que vimos antes que estaba fuera, va a ingresar dentro de la neurona y va a generar un aumento del voltaje que va a producir el potencial de acción, o sea, la generación del impulso eléctrico. Bien. Lo vemos con el dibujo. Bueno, y ahora vamos a ver lo que es repolarización también. Primero vemos, entonces. Va, les explico lo que es repolarización y ahí repasamos. A ver, una vez que se genera el potencial de acción, ¿sí? Que ingresó mucha cantidad de sodio dentro de la neurona, se produce el potencial de acción y luego, para restablecer, digamos, el equilibrio en la neurona, el potasio que estaba dentro de la neurona empieza a salir, ¿sí? Fuera de la neurona. ¿Por qué? Porque teníamos mucha cantidad de potasio y de sodio dentro de la neurona y ambas tienen carga eléctrica positiva. Entonces, la carga eléctrica, el voltaje de la neurona va a aumentar mucho, ¿sí? Y para equilibrar esto, el potasio empieza a salir fuera, ¿sí? Para equilibrar medianamente. Porque ahora vamos a ver cómo se produce la repolarización completa de la neurona. Entonces, vamos desde el arranque con un dibujo para que se entienda. Acá estamos de nuevo, entonces. Neurona, menos 70 milivoltios, el voltaje de la neurona en reposo. Como vimos hoy, hay mucho potasio dentro de la neurona, poco sodio dentro de la neurona y mucho sodio fuera de la neurona y poco potasio. Ahora, ¿qué va a pasar? Cambia el voltaje de la neurona por un estímulo, ¿sí? Pasa de menos 70 milivoltios a menos 50 milivoltios y de repente, como lo vimos, como vimos recién, gran cantidad de sodio ingresa a la neurona. ¿Por qué? Porque la membrana de la neurona, que antes solamente era permeable al ingreso del potasio, de repente, por la despolarización, se vuelve permeable al sodio. Entonces, entra gran cantidad de sodio, como vimos recién, a la neurona y eso va a producir la generación del impulso eléctrico aquí en el soma, en el cuerpo de la neurona. de la neurona. Bien, esto sigue. Ahora, potencial de acción, despolarización de la neurona. ¿Sí? Una vez que la neurona se despolarizó, ¿qué va a pasar? Viene la repolarización parcial de la neurona. O sea, el potasio, que ya estaba previamente dentro de la neurona, sale fuera de la misma para disminuir el voltaje, ¿sí? Ya que el potasio, al igual que el sodio, tenía carga eléctrica positiva, entonces sale fuera de la neurona, disminuye el voltaje y se equilibra un poco el voltaje de la neurona. Bien. Entonces, vamos una vez más porque este es complicado, entonces va de nuevo. Menos 70 milivoltios, mucho potasio dentro, mucho sodio afuera. Cuando se produce un estímulo de temperatura, depresión o un estímulo químico, pueden ser distintos estímulos, que producen un pequeño aumento del voltaje, la neurona, si alcanza el umbral y llega a pasar de menos 70 a menos 50 milivoltios, se produce una despolarización de la neurona por una permeabilidad momentánea de la membrana de la neurona al paso del sodio. Se despolariza y este ingreso del sodio con carga eléctrica positiva sumado a toda la carga eléctrica positiva que ya tenía el potasio que estaba dentro, va a producir la generación del potencial de acción, el estímulo eléctrico que se va a producir. Luego, que se produjo el potencial de acción, el estímulo eléctrico y que va a viajar por la neurona hacia otras neuronas, el sodio empieza a salir fuera de la neurona para reequilibrar otra vez el voltaje de la neurona. Ahora, esto sigue de la siguiente manera, porque acá acá como quedamos en este estado que quedó la neurona no es el estado en el que estaba en un principio, con mucho potasio dentro y mucho sodio afuera. Están invertidos los guiones. Entonces, tiene que volver a su estado normal. Tiene que volver a estar el potasio dentro y el sodio afuera para que la neurona quede totalmente repolarizada en reposo. ¿Cómo se va a producir eso? Gracias a la bomba de sodio-potasio que se va a encargar de tomar tres moléculas de sodio y sacarlas fuera de la neurona y tomar dos moléculas de potasio que están fuera de la neurona en el espacio interticial y introducirlas dentro de la neurona de nuevo para reequilibrar el estado que tenía la neurona en un principio cuando estaba en estado de reposo. Este trabajo de la bomba de sodio-potasio consume ATP como otros procesos también esta consume ATP. Bien, fíjense acá tenemos la bomba de sodio-potasio esto sería dentro de la célula esto sería fuera de la célula la bomba toma tres moléculas de sodio y a través de la ruptura de un ATP va a va a pasar los sodios va a expulsar los sodios fuera de la la neurona y va a tomar moléculas de potasio del exterior de la neurona y las va a introducir de nuevo al interior. ¿Está? Bien, acá lo que se tiene que entender es que esto es fluido extracelular o espacio intersticial fuera de la neurona y esto es espacio intracelular o sea dentro de la neurona citoplasma. Entonces de a tres moléculas de sodio echa fuera y de a dos moléculas de potasio mete dentro así funciona la bomba de sodio-potasio y restablece repolariza completamente la neurona. Bien, entonces acá teníamos entonces como quedamos en el estado anterior en la repolarización parcial teníamos mucho sodio dentro mucho potasio que había quedado afuera. Gracias a la bomba de sodio-potasio se va a completar la repolarización. Todo el sodio que estaba dentro de la neurona sale fuera y el potasio que estaba afuera entra de nuevo y se completa queda otra vez la neurona como estaba en un principio en estado de reposo por una repolarización completa potencial de membrana en reposo. Bien. Bueno, esto ya lo habíamos visto en un principio a ver qué más ah, bien acá bien, fíjense cómo el impulso eléctrico generado en una neurona a través del potencial de acción ese impulso eléctrico se va a transmitir el impulso eléctrico generado se va a transmitir por toda la neurona por el axón llegando hasta las hasta las terminales del axón de la neurona presináptica se le llama a la neurona que está antes de la de la sinapsis que es la unión a ver, la sinapsis es la unión entre una neurona y otra la conexión entonces neurona presináptica va a ser la que se encuentra antes de la sinapsis o sea la que envía el estímulo y la neurona postsináptica va a ser la que está después de la sinapsis o sea la que recibe el estímulo esta va a ser la postsináptica esta va a ser la presináptica entonces el estímulo se genera en el soma se transmite llega hasta las terminales del axón de la neurona presináptica y pasa a las dendritas de la neurona postsináptica y se sigue transmitiendo por toda la neurona pasa a otra neurona después y sigue y va pasando como como si estuviese viajando por por neuronas y como si las neuronas fueran fueran en el camino el impulso eléctrico pasa viajando por todas las neuronas bien bueno acá está aclarado lo que dije recién el impulso nervioso se genera en el cuerpo bien bien bueno a tener en cuenta este el punto el lugar de la sinapsis el lugar de la sinapsis va a ser el punto en el que se unen las terminales del axón de la neurona presináptica y las dendritas de la neurona post-sináptica ese es el lugar donde se produce la conexión entre las dos neuronas y donde se produce el la sinapsis química ¿sí? bien ahora vamos a empezar a entender para qué servía la mielina que ya habíamos ya habíamos hablado algo en la clase anterior se forma acuérdense la mielina se forma gracias a las células de Joan que están en el centro de la vaina de mielina y estas vainas de mielina son sustancias perdón están formadas por grasa ¿sí? y por lo tanto son aislantes ¿sí? la grasa no permite la conducción del impulso eléctrico o sea la electricidad no pasa por donde hay grasa entonces al estar muchos casi todo el axón de la neurona cubierto por mielina por grasa el impulso eléctrico va a tener que pasar saltando y va a tener que transmitirse a través de la neurona saltando entre las zonas que no poseen mielina esas zonas que no poseen mielina se llaman nódulos de Rambier ¿sí? ahí acá todos esos estos pedacitos amielínicos que hay que no tienen mielina bueno nódulos de Rambier esas son las únicas partes que por las que sí se puede conducir el impulso eléctrico entonces este este pasaje esta transmisión del impulso eléctrico a los saltos que se llama conducción saltatoria teoría de la conducción saltatoria le llaman va a permitir que el impulso eléctrico sea transmitido con mucha mayor velocidad ¿sí? que si la neurona no tuviese mielina entonces neurona con mielina produce permite una transmisión de impulsos más veloz que una neurona sin mielina bien bueno acá lo que acabo de decir citado por un autor no lo dije yo lo dijo el autor ¿está? bien bueno acá explica todo lo que yo expliqué lo pueden leer detalladamente después bien vamos a entrar ahora en lo que es la sinapsis química entramos en lo que es sinapsis bien entramos en lo que es sinapsis química acá está explicado todo textualmente si bien esto no está tomado directamente no está tomado textualmente de un libro en los libros por ahí las explicaciones de este de este tema es complejo está mezclado no explican del todo entonces yo lo que hice es una síntesis personal donde explico detalladamente y paso por paso cómo se produce la sinapsis química igualmente si leen van a encontrar van a tener que leer distintos libros porque no no explican todos todos los detalles van a poder encontrar esto de todas formas no lo voy a explicar con texto porque no se va a entender nada lo voy a explicar con una imagen bien vamos acá para arrancar tenemos que saber que esta esto que es es el axón la terminal del axón de la neurona presináptica o sea la primer neurona que vimos la neurona donde se generaba el impulso eléctrico y esta va a ser la neurona postsináptica ¿está? o sea si volvemos atrás acá vamos a tener terminal del axón de la neurona presináptica y dendrita de la neurona postsináptica que es lo que vemos acá en grande ¿está? terminal del axón neurona presináptica dendrita neurona postsináptica bien ahora en la neurona presináptica vamos a tener vesículas sinápticas que van a contener acetilcolina neurotransmisores de acetilcolina que está abreviado acá como ACH esto estas vesículas sinápticas se van a encontrar dentro de el botón sináptico o terminal del axón de la ¿cómo es? terminal del axón de la neurona presináptica ¿está? en la neurona postsináptica vamos a tener receptores de acetilcolina o sea son lo que hacen es captar recibir las moléculas de acetilcolina por otro lado vamos a tener moléculas de calcio que van a estar fuera de las dos neuronas en el espacio intersticial o sea no van a estar ni dentro de una neurona ni dentro de la otra están afuera están en el espacio en el espacio extracelular intersticial ¿sí? vamos a tener conductos canales de calcio canales de calcio por donde va a poder ingresar el calcio vamos a tener moléculas de sodio ¿sí? en el en la hendidura sináptica o sea en el espacio sináptico que es el espacio entre una neurona y la otra y vamos a tener acetilcolinesterasa o colinesterasa que es una enzima que después ya vamos a ver se encarga de destruir la acetilcolina básicamente ¿sí? ya van a entender para qué bien entonces ahora que tenemos todo esto voy a explicar para que cuando llega el impulso eléctrico voy a poner el notador cuando llega el impulso eléctrico ¿sí? de la neurona presináptica ese impulso eléctrico va a ver antes de esto tenemos que saber que la membrana de esta neurona ¿sí? no es permeable al calcio o sea los canales de calcio que están acá están cerrados el calcio no puede ingresar ¿está? ahora cuando llega el impulso eléctrico desde que se generó en el soma de la neurona en el cuerpo llega hasta las terminales del axón estos canales de calcio van a ser estimulados a abrirse se estimula la apertura de los canales de calcio al abrirse los canales de calcio ¿qué va a pasar? el calcio que está fuera de la célula va a ingresar ¿sí? al ingresar el calcio dentro al interior de la neurona va a estimular la salida de las vesículas sinápticas ¿sí? fuera de las terminales del axón o sea va a estimular a que la neurona presináptica expulse su contenido de acetilcolina fuera de la neurona o sea al espacio sináptico cuando la acetilcolina sale fuera de la neurona presináptica llega a la neurona posináptica y es captada por los receptores de acetilcolina estos receptores de acetilcolina al recibir la acetilcolina lo que van a hacer es abrir estos canales que están acá que son canales de sodio ¿sí? el sodio que está acá afuera en un primer momento no puede ingresar a la neurona postsináptica porque los canales de sodio que eso no bueno no me olvidé aclarar que acá hay canales de sodio y esos canales de sodio están tapados están cerrados ¿sí? y son canales que se van a abrir cuando la acetilcolina llegue al receptor cuando los canales de sodio se abren la el sodio que está en la hendidura sináptica en el espacio sináptico entra en gran cantidad dentro de la neurona ¿está? y al ingresar al ingresar dentro de la neurona van a generar un potencial de acción nuevo ¿sí? así como se generó potencial de acción en la en la en la en la en la primer neurona como vimos cuando ingresaba gran cantidad de sodio ¿sí? se generaba el potencial de acción en este caso lo mismo va a ingresar gran cantidad de va a ingresar gran cantidad de sodio ¿sí? este rosado que representa el sodio va a ingresar por los canales de sodio que se van a abrir luego de que la cetilcolina llegue a los receptores va a ingresar mucho sodio va a generar un nuevo potencial de acción y ese potencial de acción ese impulso eléctrico que se va a generar nuevo se va a volver a transmitir por esta neurona post-sináptica hasta sus terminales del axón hasta llegar a las dendritas de la próxima neurona ¿sí? para volver a producir para que se vuelva a producir exactamente el mismo ciclo ¿sí? ahora una vez que se ya se generó el potencial de acción en esta neurona post-sináptica lo que va a pasar es que tiene que cesar el estímulo eléctrico o sea ya está los canales de sodio se abrieron ingresó el sodio y se generó el estímulo eléctrico ahora tiene que parar tiene que parar el estímulo ¿sí? para que se corte el estímulo la acetilcolinesterasa que está encima se va a encargar de destruir o de romper todas las moléculas de acetilcolina que están acá dando vueltas en el espacio sináptico entonces una vez que rompe una vez que destruye estas moléculas ya no hay forma de que las moléculas lleguen a los receptores y que por tanto los canales queden abiertos entonces se rompe la acetilcolinesterasa destruye la molécula de acetilcolina los receptores de acetilcolina no son activados por tanto los canales de sodio se cierran y el sodio deja de ingresar al dejar de ingresar el sodio se deja de estimular la generación de potenciales de acción en la neurona o sináptica cesa la producción de estímulo nervioso ¿estamos? o sea se recupera el equilibrio de nuevo bien ese ese es todo el mecanismo parece complejo pero una vez que una vez que entendemos todas las partes y lo vamos repasando al mecanismo se va se va quedando la colinesterasa entonces que es la la enzima descompone la acetilcolina o la destruye y si esta enzima colinesterasa se vuelve hiperactiva sería en caso de alguna patología se vuelve hiperactiva destruiría o descomponería a las moléculas de acetilcolina de forma constante impidiendo que que se produzca el potencial de acción en la neurona posináptica o sea una acetilcolinesterasa o colinesterasa hiperactiva impediría la transmisión de impulsos nerviosos por lo tanto impediría la generación la la generación de impulso eléctrico para que se contraigan los músculos por ejemplo ahora si la colinesterasa estuviese hipoactiva si no cumple su función o no está funcionando correctamente está muy pasiva se produce una liberación constante perdón se produce un estímulo constante sobre la neurona posináptica de esta forma el estímulo eléctrico no cesa o sea se produce un constante estímulo eléctrico y este sería una una causa posible de los calambres por ejemplo de las contracturas ¿no está? una colinesterasa que no no está cumpliendo su función por tanto la acetilcolina sigue estimulando los canales perdón sigue llegando a la neurona posináptica y abriendo los canales de calcio los canales perdón los canales de sodio y sigue ingresando gran cantidad de sodio y generando potencial eléctrico ¿estamos? por lo tanto se sigue generando estímulo nervioso todo el tiempo y no no se detienen esto sería una un calambre una contractura bien bien vamos a verlo esta animación no vamos a ver otra que está mejor todavía esta acá tenemos todo lo que expliqué antes llega el impulso eléctrico ingresa el calcio entonces el calcio va a estimular a las vesículas sinápticas que contienen acetilcolina a que expulsen la acetilcolina al espacio sináptico la acetilcolina estimula la neurona posináptica para que se abran los canales de sodio ingresa el sodio que acá está representado en color verde ingresa el sodio dentro de la neurona posináptica lo que va a producir la generación de un nuevo potencial de acción de un nuevo impulso eléctrico en en esta neurona ¿estamos? ahí está completo el mecanismo este mecanismo se repite de manera constante cada vez que una neurona se conecta con otra y así se transmiten los impulsos eléctricos de una neurona a otra todo el tiempo obviamente esto ocurre en milisegundos pero es muy complejo el proceso bien acá lo mismo más dibujito dibujito bien datos que tenemos que tener en cuenta sistema nervioso simpático y parasimpático el sistema nervioso parasimpático siempre va a liberar entre sus neuronas y va a liberar a los órganos defectores acetilcolina siempre el parasimpático se maneja con el neurotransmisor acetilcolina libera entre sus neuronas acetilcolina para la sinapsis y liberan los órganos defectores acetilcolina también como en el caso del corazón que vimos en el sistema cardiovascular el parasimpático libera acetilcolina sobre el nódulo sinusal lo que disminuye la fuerza de contracción y la frecuencia cardíaca el simpático va a liberar entre sus neuronas para producir la sinapsis química va a liberar acetilcolina como todas las neuronas todas se manejan igual pero a la hora de llegar al órgano efector las neuronas del sistema nervioso simpático liberan noradrenalina a diferencia de las neuronas parasimpáticas como vimos en cardiovascular cuando se libera noradrenalina sobre el nódulo sinusal se estimula el aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento de la fuerza de contracción a lo que se le llama efecto inotrópico y efecto cronotrópico ellas son terminologías que usan en medicina bien acá bueno lo mismo que expliqué esto es tomado de un libro explicación pueden leer bien voy a seguir en otro video que se va a hacer largo un libro que se va a hacer un libro Gracias.